Es una enfermedad que, digamos, los números asustan. Hay 420 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad y siempre lo digo con respeto porque quizá hay personas que lo padecen o tienen algún familiar. Y en Argentina, uno de cada 10 habitantes en nuestro país también tiene diagnosticada esta patología, pero hay muchas personas que no lo saben. Así que este Día Internacional es como para hacernos un llamado de atención y recordarnos de hacernos controles de glucemia a partir de los 45 años. Y también puede ser antes porque se puede detectar antes, pero tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo como la obesidad, la falta de ejercicio, la genética, enfermedad cardiovascular. Así que hay que adoptar una alimentación saludable y un estilo de vida saludable. Y bueno, como vos decías, sí, hay mitos. Y hay un mito que me lo plantean bastante, es que, como vos decías, si hay alimentos prohibidos para una persona que tiene diabetes. En realidad no hay alimentos prohibidos. En realidad lo voy a unir con otro mito, que hay otro mito, que si la alimentación del diabético es muy diferente a una persona, digamos, saludable o que no tiene ninguna patología y que tiene que comer saludable. Y la verdad no, que es básicamente lo mismo. Solo que por ahí quizá el diabético tendría que ordenar o distribuir los carbohidratos de forma diferente depende de la farmacología y la farmacoterapia que se está aplicando y el fármaco que está utilizando. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es una alimentación saludable como cualquier persona que quiera adoptar a estos cambios. ¿Cuál serían? Más cereales integrales en vez de harinas refinadas, más legumbres, más frutas, más verduras, tomar mucha agua, hacer ejercicio, lo mismo que el resto de la población. Así que no tenemos que pensar ni tratar, ah, sos diabético, entonces esto no podés comer, esto sí, esto no. En realidad puede comer inclusive azúcar en una cantidad mínima o haciendo reemplazos, esporádicamente un cumpleaños, una fiesta, entonces va a comer un pedazo de torta, reemplazando con otros alimentos y eso es lo que enseñamos en la consulta nutricional. Entonces no hay una patología que tenemos que tenerle miedo, pero en realidad es muy sencilla, es simplemente empezar a comer saludable de una vez por todas, sería. Claro, y mucha gente asocia que solamente significa sacar el azúcar y hay muchos alimentos que contienen alta glucosa. Exactamente, no solamente es eso, sino que nuestro plato, como vos decís, finalmente nuestros platos o nuestras elecciones terminan teniendo mucha cantidad de hidratos de carbono porque en la Argentina comemos, por ejemplo, pasta con carne o pasta sola y gaseosa y pan. Entonces ahí faltan las verduras que completarían ese plato y hace que haya menos hidratos de carbono y no va a subir la glucemia tan rápido en sangre y la fibra que tiene hace que se absorba más lento. Entonces es una cuestión de educarnos desde ese punto de vista. Y ya que hablo de las verduras, les menciono otro mito que también escucho con mucha regularidad, es que si las frutas, como son dulces y tienen hidratos de carbono o azúcares naturales, estarían prohibidos en un paciente que tiene diabetes. Esto es incorrecto, porque las frutas tienen sus hidratos de carbono, pero encapsulados y metidos adentro de las fibras. Eso hace que se absorba más lento. Entonces las frutas las vamos a contabilizar como la cantidad de carbohidratos que puede comer la persona, la vamos a introducir y sin problema. Inclusive hay personas que dejan de comer frutas y comen galletitas o pan blanco, por ejemplo. Por ahí quizás mejor la fruta. La fruta es saludable y la fruta puede estar dentro de un plan alimentario para una persona con diabetes. Inclusive la banana también. No hay ningún problema.